Mi compromiso es ayudar a que todos los habitantes de Bogotá recuperemos la confianza en el Congreso sobre tres pilares fundamentales. Uno, la defensa de la vida como algo sagrado. Dos, educación como motor de cambio de nuestra sociedad. Tres, la lucha contra la corrupción. Son pilares que toda mi vida he defendido al lado del profesor Antanas Mo.